¡Gracias por ver! Desde o inicio dos tempos, o homem busca respostas para as maiores perguntas da vida. É um desejo ardente que leva nações e indivíduos a romper e conquistar todas as fronteiras que tem pela frente em busca do significado maior. A busca por respostas tem levado a raça humana aos confins da Terra e além. Mas apesar de nossas maiores realizações, ainda resta uma e ainda não conquistada fronteira final. A morte e a vida depois dela. E é essa mesma fronteira que talvez contenha a verdadeira resposta para todos os mistérios da vida. A morte e a vida. A morte e a vida. A morte e a vida. Olá, eu sou Ron Bailey. Bem-vindo ao Fenômeno Lázaro, onde buscaremos respostas para os fenômenos mais intrigantes. Existe mesmo vida após a morte? Todo mundo já deve ter feito essa pergunta pelo menos uma vez na vida. Paramos de existir no dia em que damos o último suspiro? Ou haverá algo além disso? Neste programa, nós falaremos com especialistas das áreas médicas e científica, assim como com pessoas que foram e voltaram do inferno e vivenciaram um paraíso que nunca imaginaram. Por isso, assistam, se puderem, enquanto estudamos o fenômeno Lázaro. O fenômeno Lázaro. De onde nós viemos? Por que estamos aqui? Para onde vamos? A nossa existência na Terra seria apenas uma mera questão do acaso? Um ato aleatório de coincidência cósmica? Ou existe realmente outro mundo além do que vemos? Desde o início dos tempos, a maioria das culturas demonstra sua crença na vida após a morte. Os antigos egípcios acreditavam que, ao morrer, eles também fariam uma viagem para outro mundo, onde levariam uma nova vida. Por isso, pagavam grandes somas de dinheiro para terem seus corpos devidamente preservados, pois acreditavam que seriam submetidos a um teste do outro lado. Crenças semelhantes podem ser encontradas junto a grandes civilizações da Grécia e de Roma, e em várias culturas longínquas, como a dos maias, dos incas, as Américas Central e do Sul, a Coizan na África do Sul e os povos aborígenes da Austrália. Mais tarde, em especial na Idade Média, a vida era dominada pelo medo dos demônios e o terror da maldição. Ao longo dos tempos, poetas e escritores interpretaram os ensinamentos de Jesus e o que os autores bíblicos escreveram sobre céu e inferno. Uma história em particular, narrada pelo próprio Jesus, era sobre o homem rico e Lázaro. Havia um homem rico que se vestia de púrpura e de linho fino. E havia um mendigo chamado Lázaro que se deitara ao seu portão, cheio de chagas, e ansiava comer o que caía da mesa do rico. Até os cães vinham lamber suas feridas. Chegou o dia em que o mendigo morreu e os anjos o levaram para junto de Abraão. Chegou o dia em que o indigo morreu e os amores. Ahora, el hombre rico se alimentaba sumptuosamente todos los días, festejando y comiendo a su bello placer. Pero llegó el día en que el rico también morrió, y despertó en el Hades. Enquanto era atormentado, él olhou para arriba y vio Abraão de longe, con Lázaro a su lado. Pai Abraão, tem misericórdia de mí. Y manda que Lázaro molhe a punta del dedo y refresque mi lengua, porque estoy sufriendo mucho aquí. Mi hijo, recuerda que durante tu vida, tu recibi cosas buenas, mientras Lázaro recibi cosas más. Ahora él está en paz y tú en sofrimiento. Además de eso, entre nosotros hay un gran abismo, que nadie puede atravesar. Abraão, mande Lázaro a casa de mi padre. Por favor, yo imploro. Yo tengo cinco hermanos. No dejaré que vengan, para este tormento. No dejaré que vengan a este tormento. ¿Seus hermanos pueden seguir lo que Moisés y los profetas pregan? Es lo suficiente para que estén seguros. Eso no basta. Si alguien entre los muertos fuese a ellos, si hablase, ellos se volverían a Dios. Si no escuchan Moisés y los profetas, tampoco se convencerán por alguien que surja de los muertos. Pero sería esta ciencia, este instinto humano aparentemente universal, un mero producto de supersticiones y doctrinas religiosas? ¿O habría una evidencia científica real para apoyarla? Atualmente estudiosos y religiosos están muy divididos. Algunos falam de reencarnação, otros de assimilación por la fuerza vital universal. ¿Ningún tiene certeza de nada? ¿O tiene? Perto del fin del siglo XX surgió un fenómeno donde las personas relataban experiencias de casi muerte, también conocidas como EQMS, las cuales encontrábamos algún tipo de realidad após la muerte. La medicina moderna comenzó a se referir a estos casos como el fenómeno Lázaro, por causa de un otro personaje bíblico que también se llamaba Lázaro, y que fue resucitado por Jesús cuatro días após su supuesta muerte. Pero ¿qué es una experiencia de casi muerte? ¿Qué es una experiencia de casi muerte? El Dr. Jeff Long nos habla. Bien, conforme el termo experiencia de casi muerte sugere, estas personas sufren un episodio en el cual fican gravemente comprometidas físicamente. Generalmente a un mal físico que ocorre de repente o no final de una enfermedad crónica. Las experiencias de casi muerte son rápidamente associadas a la parada de la función cardíaca o la función respiratoria, y con mucha frecuencia a ambas. Y debido a los 10 segundos después de eso, y al EEG, que mede actividad eléctrica cerebral, es totalmente plana, es inexplicable que estas personas tengan una experiencia consciente. Hay mucho más pruebas de que ocurren más cosas en las experiencias de casi muerte, lo que no se explica desde el punto de vista médico. Hay personas cegas, inclusive de nacimiento, que tienen experiencias de casi muerte y para la mayoría son experiencias visuales, que es totalmente inexplicable desde el punto de vista médico. Son personas cegas cuja primera experiencia en la vida, en que enxergaban y podían ver las cosas, fue durante la experiencia de casi muerte. No hay otra explicación para eso. Hay inúmeros relatos de personas que tienen experiencia de casi muerte donde la consciencia se separa del cuerpo. Por eso, de un ángulo privilegiado de sus consciencias, ellas conseguen ver y o que acontece en torno delas, en cuanto están siendo resucitadas. Frecuentemente, ellas conseguen ver con detalles increíbles todo lo que acontece en volta. De todas las experiencias de casi muerte que estudei, donde la consciencia se separa del cuerpo, y da para ver eventos del cotidiano, prácticamente todo lo que descreveran era totalmente plausible. Y todas las experiencias de casi muerte que estudei, al buscar confirmación de lo que vieron, en cuanto la consciencia estaba separada del cuerpo, todas las veces, con excepción de un caso, todo lo que vieron y escucharon estaba totalmente correcto. Y no hay explicación para eso, para la consciencia separada del cuerpo en un momento de una parada cardiopulmonar. Para aquellos que pensan que las experiencias de casi muerte no son legítimas, quiero recordar que hay al menos de 12 a 15 millones de americanos que tuvieron una experiencia de casi muerte. Es un número significativo de una experiencia común que afecta tanto la vida de ellos, que no importa la causa de la experiencia de casi muerte, ni las ideas sobre por qué la ocurre. Creo que no hay duda de que, debido a un número de vidas afectadas, hace sentido estudá-la. Es un fenómeno increíble y son muchas las implicaciones oriundas de él. Un de los médicos que vivenció esto en primera mano es el Dr. Melvin Morse, del renomado Hospital Infantil de Seattle. La experiencia de casi muerte es, de hecho, la experiencia de casi muerte. Todos nosotros tenemos esta experiencia cuando morremos. La interpretación de la experiencia es controversa. No entanto, es un hecho científico, y no un sistema de creencias de que tenemos esta experiencia cuando morremos. Houve tres principales pesquisas importantes de experiencia de casi muerte en los últimos 15 años. Y todos los tres estudos registran que estas experiencias son reales y que sucederán con nosotros cuando morremos. Entonces, las velas ideas de que estas experiencias eran causadas por falta de oxígeno en el cerebro, o que son alucinações causadas por caos en el cerebro en el momento de la muerte, o causadas por drogas que ministramos a los pacientes al resucitá-los cuando están morrendo. Es claro que estas ideas eran teorías científicas respetables, pero acabaron no siendo verdaderas. De hecho, la experiencia de casi muerte es una experiencia de muerte, y esto es un hecho científico y no una opinión. El Dr. Tony Lawrence, de la Universidad de Coventry, ressalta... A consistencia de los relatos de estas experiencias sugere que esto no es un mero producto de substancias químicas en el cerebro, porque los estudos de efeitos de las drogas mostran que cuando damos una droga a una persona y la misma droga a otra, ocurren dos experiencias muy diferentes. Podemos haber algunas semelhancias generales, pero no nivel que se encuentra en las experiencias de casi muerte. La ciencia no puede dar respuestas definitivas para las preguntas sobre la vida após la muerte. Ainda no. Hasta que pueda, nuestra mejor fuente de información son las experiencias humanas de aquellos que experimentaron la muerte y miraron el otro lado. Una de estas historias es de Daniel Ekichuko, un pastor africano que ficou morto en una funeraria por tres días y aún viveu para contar la historia. Vamos acompañá-lo agora na Nigéria, donde él cuenta la historia de como fue resucitado dos mortos. Ressucitado dos mortos. Una historia verdadera. La historia de Dios. La historia de Dios. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Tive uma briga com minha esposa na terça-feira e pus a culpa nela da pequena briga que tivemos. Na noite de terça-feira, ela bateu na minha porta e eu não quis abrir para ela. Então, na manhã de sexta-feira, ela tornou a bater na minha porta. Não, não abri. Na sexta de manhã, ela acordou e eu saí. Ela me deu bom dia. Eu não respondi, não falei com ela. Fiquei quieto e saí na sexta de manhã. Ela me ofendeu, fez uma coisa errada e eu fiquei zangado e irritado com ela. A raiva de Daniel o cegou tanto que ele nem viu o filho naquele dia. Mamãe! Sim, meu filho. Onde está o papai? Ele foi levar o bode para o vovô em O'Wary. Quando o papai vai voltar? Logo, filho. Vá brincar. Os pensamentos de Daniel o cegou. Estavam confusos, como se sua mente estivesse em outro lugar. A raiva de Daniel o cegou. Vamos ao passo a passo a passo. Vamos ao passo a passo. Conforme el sol comenzaba a sumir, Daniel comenzó a correr, queriendo llegar en casa. Él todavía estaba muy zangado. Las ruas de los subúrbios de la Nigéria son muy rudimentarias. Una experiencia difícil, no mínimo. Daniel sabía que debía dirigir con cuidado, pero en aquel día el carro parecía medio lento y desregulado. Cuando él descía una de las estradas de tierra, intentó pisar en el freio, pero no hubo respuesta. Daniel comenzó a bombear el pedal energicamente, pero fue en van. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Cuando la ambulancia que me llevó al hospital con mi esposa estaba en alta velocidad para me llevar para un hospital mejor, entonces, de repente, yo tuve algunas sensaciones. Olé para arriba y vi dos anjos. Cuando Daniel vio los dos anjos, él quis que su esposa sucesse, pero el anjo hizo sinal para que él ficase en silencio. En la misma hora, el poder de la palabra de Daniel fue arrancado de él. Neca comenzó a chorar, temiendo que Daniel morrera. Los anjos seguraron Daniel pelos ombros y lo ergueron para fuera de la ambulancia. De repente, Daniel se viu em otro lugar con uno de los anjos. Daniel, tengo mucha cosa para le mostrar. Cuando olhou, Daniel viu un lugar con una multidón de personas reunidas. Y la apariencia era la misma que los anjos. La color delas era de un blanco puro y sus cuerpos parecian brilhar de radiación. De hecho, Daniel pensó que estaba viendo una reunión de anjos. En cuanto a la ambulancia, la ambulancia corría para la clínica Santa Eunice, en Ouelli. El paciente era la ambulancia. El paciente era la ambulancia. Neka e un amigo de la familia esperaban con mucha ansiedad, en cuanto el Dr. José Nebunua examinaba el paciente. ¿Dónde está Neka? ¡Ah! Yo siento mucho. Siento mucho. No había más nada a hacer. Este es el atestado de óbito. Entrega al agente funerario. Él cuidará de ustedes. Siento mucho. Entonces, en aquel lugar, el médico examinó y descubrió que él estaba muerto y que no estaba más respirando. Todo había parado. Debíamos ir embora y llevá-lo para la funeraria. Yo no pude acreditar. Yo dije, no, mi marido no está muerto. Él no puede me dejar así. Esta no es una reunión de anjos, Daniel. Es una reunión de santos. Las diferencias entre los santos y los anjos son sutis. La cor de ellos es un blanco puro, brillante, de la cabeza hasta los pies. Pero la diferencia es que los anjos tienen asas, mientras los santos no. Los santos estaban adorando a Dios. Los santos adoraban a Dios en uníssono y erguían las manos mientras cantaban. Daniel. Daniel ovió o som de muchos instrumentos y no era igual a nada que hubiese escuchado antes. Él desejó se juntar a aquellas personas y seguía en dirección a ellas, pero el anjo lo impedió. Daniel. Daniel. No va. Tenho mucho para lhe mostrar. Pega esta pasta y registre todo lo que vi. A multidão que Daniel viu, estaba olhando para a luz que brilhava como o sol. Era a fonte de toda luz que había lá. Era una luz muy compacta, descendo allá de encima. Ahora, estaban todos olhando para aquella luz como si estivessem viendo algo allá, pero yo no conseguía mirar para aquella luz. Yo no podía mirar para aquella luz porque era muy peligrosa para mis ojos. Por eso, intenté me esquivar para olhar para lo que ellos estaban olhando, pero no conseguía ver. Funeraria de O'Werry, 30 de novembro de 2001. El cuerpo de Daniel fue llevado para la funeraria donde Burlington Manu, el agente funerario local, providenció el enterro. Entonces, vamos empezar a embalsamar. Voy a precisar de mil niras. Después, me traga as luvas, a roupa dele, y entonces prepare un caixón. Y me dé dos días de intervalo antes de vir buscar. Está tudo bien para usted? Era el día 30 de novembro de 2001. Fue en este día en que trajeron el reverendo Daniel Eke. Él murió en un accidente. Este fue el día. Trazido por el padre, el señor Lawrence Eke Ibuá. Después del tratamiento, dei algunas inyecciones, algunas doses. Esta es una seringa de 5 ml. Usei unas 6 seringas nos dedos de manos y los pies, para tratar antes del embalsamamiento. El día 30 de novembro de 2001 fue una data que fue marcada para siempre en el corazón y mente de Neka Ekechuku. Ella, de hecho, se recuerda muy bien. Aquele día fue terrible de aguantar. Entonces, la palabra de Dios apareció para mí en Hebreos 11, versículo 35. «Mulheres que, por la resurrección, tuvieron de vuelta sus mortos». Cuando yo leí esta passagem, yo dije, «Seos mortos, de vuelta a vida». «Comecei a meditar todo sobre la palabra de Dios. Entonces, yo dije, «Seos mortos, mi marido es uno de los mortos que resucitan. Preciso llevá-lo para la vigilia de Bonk para que él resucite». «Vamos visitar las mansiones que Jesús preparó para su pueblo». «Na misma hora, Daniel estaba en un nuevo lugar, con mansiones radiantes, hasta donde la vista podía enxergar. «No se comparaba a nada que él conocía en la Terra. «Apesar de las apariencias lembran en prédios, «a estructura era incomum. «No era feita de materiais terrestres. «Elas pareciam estar vivas, se movendo. «Daniel, «Jesus terminou seu trabalho, «As mansões estão prontas, «mas os santos não estão prontos. «Havia um som de linda cantoria e adoração, «e parecia vir de toda parte. «Daniel quis saber de onde vinha o canto, «porque ele não estava vendo ninguém lá. «Daniel, «o cântico de adoração que está ouvindo, «está sendo cantado pelas flores. «Quando olhou, «Daniel viu as flores balançando em resposta à música. «Parecia de fato que estavam batendo palmas, «gritando e louvando a Deus. «Estão esperando pelos santos. «Escrita de á Terra espalda. «Le purpanu son. «Escrita de ao joie capu, Todo esto fue en torno de meia noche, cuando yo salí. Comencei a ouvir barulho por aquí. Fiquei imaginando si las personas de la iglesia estaban en vigilia o algo parecido. Continué escuchando cantorias, louvores, palmas. Fiquei pensando y decidí venir a la funeraria. ¡Gracias por ver el video! Ahora, vamos visitar el infierno. ¿Dá para ver los portones del infierno? O anjo ergueu a mano e conforme ela desceu, os portones abriram com um grande barulho. Daniel podía ouvir o choro e o lamento de muchas personas, pero no conseguía ver ninguna delas. Entonces, una luz brilhou del cuerpo del anjo para la escuridión, para que Daniel pudiese ver con más clareza. Había muchas personas lá, pero al contrario de las almas del cielo, la apariencia delas era la misma que habían tenido en la tierra. Había personas de cada raza, cultura y nacionalidad. Cada persona parecía aprisionada en su propio tormento personal, un tormento que continuaba por la eternidad, y no podían se comunicar con las otras. Los sonos de choro y lamento eran casi ensurdecedores. De repente, todos pareceram notar a presença de Daniel e começaram a gritar lhe pedindo ajuda. Y llamaban apenas por Daniel, como si no pudessem ver o anjo. Y llamaban, 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 llamaban! Por favor! Me ajude! Sou un pastor! Roubei dinero de la iglesia! E menti! Me ajude! Me ajude! Por favor! Estou pronto para me arrepender! Me ajude! Na mesma hora, depois que o pastor fez aquela declaración, a fuerza que lo atormentaba pareció aumentar. Las personas tenían carne, pero no sangre, y casi parecian estar pegando fuego, aunque ninguna llama pudiese ser vista. Había un grupo de personas que estaba comiendo a propia carne. Ellas vomitaban que comían y la carne crecía de vuelta. Esto continuaba en un ciclo interminable de tormento. Las personas que se comían practicaron brujaria mientras estaban en la tierra. Ellas se especializaron en comer carne humana y ahora se comían para siempre. Ellas están coliendo lo que plantaron. Aquele lugar no es bueno para ningún ser humano creado por Dios. Y Dios no hizo ese lugar para el ser humano. Él hizo para el diablo y sus agentes. Pero seres humanos que desobedecen a Dios como el diablo también irán para allá. Dios no tiene la intención de poner ningún ser humano en el infierno. Es un lugar perigoso y mortal. Él lo creó para el diablo y su agente. O que vería a seguir sería una declaración sorprendente feita pelo anjo. Daniel nunca imaginó en su vida que él ouviría el julgamiento. Daniel, si el libro de su vida fuese fechado hoy, esto le cabería? No. Yo soy un pastor. Soy un hijo de Dios. Yo nací de nuevo. Yo prego por todo este país. Un país que yo... No. No. No puede ser. No. No. No puede ser. Chega. A camino del primer hospital, Dios pidió a Dios que lo perdoase. Pero no quería perdoar su esposa. Y sus pecados no fueron perdoados. Trata-se de coler lo que plantó. No puede semear intolerancia para con su esposa y coler el perdón junto a Dios. Oh. Oh. No instante que él le dice aquello, mi espíritu me convenció que lo que el anjo había dicho o mi juzgamiento era verdad. Yo no dije no, porque me lembrei que había brigado con mi esposa en la quinta-feira. Y en la briga que yo había tenido con ella, yo a había ofendido. Entonces, en la noche de quinta-feira, ella bateó en mi puerta. No abrí la puerta para ella. Entonces, en la sexta-feira de mañana, ella bateó de nuevo en mi puerta. No. En la sexta-feira de mañana, ella acordó y salió. Ella dice, «¡Bom día!» Yo no acepté. No falei con ella. Fiquei en silencio y parti en la sexta de mañana. ¿Entendiste lo que yo hice? Porque mi esposa me provocó. Ella me ofendeu. Ella hizo una cosa errada. Y yo fiquei con raiva de ella. Fiquei irritado. Y no acepté a su saludación. Partí en la sexta-feira. Cuando estaba volando, sofrí un accidente y morí. Por eso, el anjo me dijo que mi esposa había me ofrecido a paz. Y yo no la perdóara. Y me voltei para Dios y pedí que Él me perdoase. Él no me perdoó. Y yo iría para aquel lugar. Entonces, yo lloreí. Pero no dije no. No recusei el julgamiento. El julgamiento era verdadero para mí. Porque yo sabía que, en el fondo, yo estaba zangado con mi esposa. Yo estaba pensando en lo que hacer con ella. Pensei. Mi esposa me esbofeteó. Me bateó. ¿Qué voy a hacer con ella? Fiquei pensando en lo que yo iría hacer. Por eso, en el fondo, yo estaba irritado. Y yo creo que Dios estaba julgando mi corazón. Él dijo que yo no había perdoado mi esposa. Y no estaba perdoado. Fiquei chorando, chorando y gritando sin parar. Solo decía. ¿Vio como destruía mi alma? En cuanto yo gritaba y lloraba, yo tuve miedo. Las lágrimas cubrieron mi rostro. Entré en pánico, porque aquel lugar no es bueno para nadie. Y el modo como estaban las cosas. Si Dios quiso me mandarme por el infierno, nada lo impediría. En cuanto nosotros discutíamos, un grupo de personas, miles de personas estaban siendo mandadas para el infierno. Entonces, concluí que yo debía hacer algo para garantir que mi marido resucitara. Yo pensaba que él resucitaría si yo desse un paso de feo y alguna cosa buena resultase ¿Papá? 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 Vamos levar o corpo dele para a igreja. ¿Qué? Vamos levar o corpo de Daniel para a igreja. ¡Ada, mi hija! Daniel está morto. ¡Ele partió! ¡Ele va a ressucitar! ¡Eu sé que va! O sogro de Neca recusou seu pedido de tirar o corpo da funerária. Mas, enquanto isso, do outro lado da cidade, tudo funcionava milagrosamente em favor dela. Entre cinco e meia e seis horas, saí de casa para o endereço do pai. E, quando perguntei pelo senhor, o senhor Lawrence E.K. Buá, então, eles me levaram até ele e eu pedi que tirassem o corpo que haviam levado para a minha funerária. Mas, eles alegaram que o reverendo havia morrido em um acidente e que estava sangrando muito. Então, eu pedi que levassem o corpo. Eu vi alguns sinais. Não sei o que há de errado com o corpo. Eu não quero que me assombre, porque esse trabalho é entediante, é perigoso. Bom dia. O que o traz aqui tão cedo? Quero aquele corpo fora da minha funerária. Por quê? Por quê? Aconteceram coisas na noite passada. Que coisas? O que aconteceu? Havia música vindo da sala dele. Ah, fique calmo. A música vinha da aldeia que estava festejando. O que isso tem a ver com os mortos? Não é isso. O que exatamente? Eu não sonhei, está bem? Havia música vindo da sala dele. Meu jovem, você bebeu ontem à noite? Eu não bebi nada. Tudo o que eu disse é verdade. Então, nós o tiramos da funerária, o vestimos e o colocamos dentro do caixão. Depois saímos de Owery e seguimos para Onisha. Entraram na gloriosa catedral, Missão da Graça de Deus, onde nosso reverendo Bonk fazia uma vigília. Eles disseram, vamos pedir a Bonk que ore por ele para que ele se levante de novo. Eu comecei a rir. Eu disse, está bem, me dê o dinheiro. Ela foi buscar o dinheiro e zerei a conta. Então, vestimos o corpo e pedi que meu assistente me ajudasse. Contrataram uma ambulância. Eles pegaram o caixão branco dentro da sala e eu disse, está bem, eu vou com vocês, quero testemunhar. Talvez seja o poder de Deus ou o que for, eu saberei. Quando chegamos com a sirene, houve muita tensão. O pessoal da segurança queria uma autorização do governo local ou do governo federal, que estava com Bonk. Achavam que éramos pessoas ruins, queriam matar Bonk, como na outra vez. Me empurraram para todo lado. Resistia aos empurrões e àquela tortura. Me insultaram e xingaram de tudo que foi nome. Mas cederam na hora em que disse que ele estava morto. Que era um homem de Deus, que as pessoas não deviam me matar, que ele havia sofrido um acidente e morrera. E que deviam nos deixar levá-lo para dentro, para que Bonk pudesse orar por ele. E que eu acreditava que ele iria voltar à vida. Os seguranças não deixaram que entrassem no local, achando que podiam ter uma bomba no caixão. O cortejo foi conduzido para um local atrás da igreja. Daniel foi retirado do caixão e colocado sobre uma mesa. As pessoas começaram a orar por ele, pedindo a ressurreição. Então, o anjo disse que ia me mandar de volta ao mundo, para divertir esta geração. Porque seria o último aviso para ela. Com as orações, o coração dele começou a bater. A vida voltou em seu coração. Continuamos orando, sem parar. Enquanto tudo isso acontecia, ele começou a respirar aos poucos. Mas seu corpo ainda estava rígido. Eu me vi sendo segurado por muitas pessoas. Eu estava despido, só estava de calças. Tiraram a minha veste. Eu vi uma multidão, mais de 20 mil pessoas. Olhei para a esquerda e para a direita. As pessoas gritavam, choravam. Algumas louvavam a Deus. Então, eu olhei à minha volta. Não consegui entender o que estava acontecendo. Porque, para mim, eu estava caindo. E, quando abri meus olhos, vi todas as mãos me segurando. As pessoas que estavam lá disseram que eu dei um pulo. Eu vi a grande catedral. Era muito grande. Olhei em todas as direções e havia muita gente. Algumas gritavam, outras diziam caixão. Outras diziam funerária. Outras, três dias. Eu não entendia o que estava acontecendo. Porque, para mim, não havia se passado mais que 15 minutos. Por isso, não entendia por que estavam dizendo três dias. Para mim, não houve dia nem noite. Houve apenas aquele momento em que eu vivi. Então, perguntei à minha esposa o que estava acontecendo. Ela me pediu para ficar quieto até chegarmos em casa. Eles me trouxeram para casa, este lugar com minha esposa. Quando entrei no quarto, era 2 de dezembro. Perguntei à minha esposa o que estava acontecendo. Por que falaram do caixão, três dias e funerária? O que estava acontecendo? Então, minha esposa começou a olhar o meu corpo e onde haviam ejetado as drogas. Ela, então, me perguntou se eu sabia que eu morri. E este é o atestado de óbito. E quando eu saí da ambulância, eles foram ao hospital, onde o médico confirmou que eu havia morrido. E que haviam usado o equipamento para verificar, como podem ver, verificar um batimento cardíaco, tudo, pupilas. E, de acordo com o médico, e após verificar tudo, ele confirmou que eu estava totalmente morto. Ele entregou a eles o atestado para que me levassem. Aqui diz, levaram para a funerária. Relatos como esse causaram um enorme impacto no mundo, repercutindo entre os profissionais das áreas médica e científica. No passado, tais eventos eram vistos como alucinações, causados por hormônios produzidos pelo corpo durante um trauma. Mas os especialistas não estão tão convencidos. As alucinações costumam ser experiências bastante desordenadas e não se comparam às ações organizadas e estruturadas que se tem na experiência de quase-morte. No meu site da internet, faço a seguinte pergunta. Sua experiência foi irreal de alguma forma? E fiz recentemente um estudo sobre isso. Os que viveram experiências de quase-morte são enfáticos quando perguntamos diretamente. Sua experiência foi irreal de alguma forma? E a resposta é um sonoro não. Nem chega perto de um sonho. Os sonhos saltam um pouco. Não costumam ter ordem nem estrutura. Com frequência, ele termina sem chegar a uma conclusão lógica na sequência dos eventos. Isso não acontece na experiência de quase-morte. Ela é altamente estruturada e ordenada. Costuma ter uma parte inicial bem lógica e no final da experiência, bem estruturada e ordenada, há um final também ordenado. E é quando a experiência termina. As experiências de quase-morte não se parecem em nada com sonhos. Se você teve uma experiência de quase-morte assustadora, não há dúvida de que quando tem essa experiência, isto obriga a olhar para dentro de si mesmo. É uma coisa que abala sua vida de forma avassaladora. Você precisa pensar, por que isso aconteceu? Isto é a realidade? Ela obriga a entender o que é a realidade que acontecerá quando morrer. O Dr. Richard Kent, um médico aposentado, estuda a experiência de quase-morte há muitos anos, viajando pelo mundo e escrevendo livros sobre o tema. Dos 300 casos que ele estudou, um total alarmante relata a existência de um mundo semelhante ao encontrado por Daniel Ekechukwu. É um lugar terrível e horroroso. Um lugar onde as pessoas estão apavoradas, assustadas. As pessoas, mesmas que viram o inferno, até anos mais tarde, se horrorizam com o que viram lá. É um lugar de terror. Devo ter entrevistado mais de 300 pessoas que tiveram essas experiências. E todas elas mudaram dramaticamente. Suas vidas mudaram com essas experiências de quase-morte. Não se pode afirmar isso quanto às alucinações. Estas simplesmente não são experiências transformadoras. Enquanto nas experiências de quase-morte você se encontra com Jesus Cristo, ou vê o céu ou o inferno, elas são dramáticas, instigantes e quase invariavelmente a vida das pessoas se altera em função dessas experiências. Pessoalmente, também devido ao fato de que os relatos de quase-morte são tão semelhantes, não apenas entre si, mas também com a Bíblia, acredito que sejam eventos reais e que as pessoas estão descrevendo eventos reais. Quando você lê um jornal, fica sabendo de uma pessoa que teve um tipo de experiência de quase-morte, deixando seu corpo e atravessando um túnel e indo para um lugar de luz. São só aqueles que chegam perto, que reconhecem Jesus Cristo. Eles o descrevem como tendo quase 1,80m de altura, uma luz radiante, uma quantidade tremenda de luz saindo do corpo dele, do rosto, do peito, dos braços e também das pernas. Não é apenas a aparência de Jesus. É o fato de sentirem a presença de muito amor. Muitas pessoas dizem que nunca se sentiram assim, que nunca se sentiram totalmente cercadas de um amor tão poderoso assim. É um amor incrível. Apesar das pesquisas científicas esclarecerem bastante o assunto, apenas aqueles que experimentaram a realidade da vida após a morte são os que podem nos dar uma ideia do que acontece quando morremos.